¿Qué onda hermano? Venimos a ver a Moderato Música y Más TV Vine a acompañar a J de la Cueva Moderato A ver si podemos colarnos al ruedo Vámonos Y todas las noches Con la gracia Podemos ser De los tiempos Y todas las noches Se le encantan De los libros No preenvolver Vámonos, escúchame un pincel ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!